Para mis grandes primos Me dices que tú ya te vas, que te alejas de mi amor Estoy esperando el momento, estoy esperando tu adiós Estoy esperando el momento, estoy esperando tu adiós No haces falta en este mundo, a nadie tú le mereces Eres mala y despreciable, maldigo haberte conocido Eres mala y despreciable, maldigo haberte conocido Tus maldades y traiciones y la necidad de tu alma Tu maldad y terquedad han maltratado este amor Tu maldad y terquedad hoy nos separan de este amor ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está esa promesa, esa promesa para siempre? Me jurabas un amor, un amor de eternidad ¿Qué estás esperando y no te vas? Me molesta tu presencia ¡Suscríbete! Apúrate pues, date prisa, me desespera verte mal Apúrate pues, date prisa, me desespera verte mal Anda, vete pues, vete de mi lado Si te desanima no soportaría Anda, vete pues, vete de mi lado Si te desanima, la desgracia sería Anda, vete pues, vete de mi lado Si te desanima no soportaría Anda, vete pues, vete de mi lado Si te desanima, la desgracia sería Música Música Música